El día de hoy haremos un circuito relajado, fácil de transitar, el cual nos va a llevar a lo alto de un cerro y en el camino se pueden admirar hasta 240 especies de aves y una gran diversidad de flora. Después vamos a descender por el río en un tranquilo rápido clase 1 para llegar hasta la playa, donde terminaremos la travesía cruzando un sendero interpretativo y unas antiguas ruinas zapotecas. Así que amigos, acompáñanos y vamos a hacer zoom en... Amigos, antes de continuar con la aventura, te queremos invitar a que te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos que te van a encantar. Para llegar a Barra de Copalita, esta se encuentra a unos cuantos minutos de Huatulco, por lo que a su vez, llegando a esta ciudad podrás tomar un taxi o un transporte colectivo que te lleve hasta este lugar. Y bueno amigos, iniciamos con la primera actividad del día. La cita fue muy temprano, el sol apenas estaba por salir, eran las 6 de la mañana y es que por la hora es el mejor momento para el avistamiento de aves. Nuestro amigo Cornelio, The Pier Guy Huatulco, fue nuestro guía el día de hoy. Él ya nos esperaba en el sendero El Candelabro y nos tenía una sorpresa. Un ave muy difícil de ver para los que no tenemos el ojo bien entrenado. El pájaro estaca. El candelabro debe su nombre debido al tipo de cactácea que se da en la región y cuya forma asemeja a un candelero de varios brazos. Y así comenzamos el paseo entre cactos de más de 100 años y distintos tipos de aves. Son más de 240 especies las que se pueden apreciar durante todo el año en el sendero. Pero durante el recorrido normal de un día, tendrás la oportunidad de ver entre 30 y 60 diferentes tipos de aves. Muchas de ellas son endémicas, otras son residentes y otras tantas migratorias. Al final del recorrido subimos un cerro, desde donde se podía ver el río que sería el siguiente punto de aventura. A terminar la caminata por el sendero, hicimos una parada obligada y probamos el tepache. El tepache es una bebida espirituosa que resulta de la fermentación de la cáscara de la piña. Aquí cada familia tiene su receta y la de Don Félix es única en la región. Si eres fan del tepache, te recomendamos realizar la parada y no perderte la explicación acerca de su preparación, así también como la cata de los distintos tipos de tepache que Don Félix te puede ofrecer. Continuando nuestro camino hacia el río, pasamos por algo de comer y así agarrar un poco de energía para el descenso por el copalita. Nosotros paramos en el mezquite, un restaurante pequeño pero con gran sazón. Aquí tuvimos la oportunidad de deleitar el paladar comiendo los famosos tincuiches. Los tincuiches son pequeños peces parecidos a los charales, aunque más esbeltos. Estos se reúnen en cardúmenes a las orillas de los ríos y lagunas. En el mezquite no solo tienes la oportunidad de probar este delicioso platillo, también venden sopes, quesadillas y la gran variedad de platillos con el auténtico sabor que caracteriza a la cocina oaxaqueña. Después del estómago lleno con la deliciosa comida, continúa la aventura, el cual consiste en un tranquilo descenso en callar que termina en la bocana del río Copalita. Aquí solo basta caminar unos cuantos metros para llegar al siguiente punto de la travesía. El parque ecoarqueológico Copalita es el lugar en plena costa oaxaqueña en donde podrás conocer más acerca de la cultura zapoteca, mientras disfrutas del avistamiento de aves, reptiles y alguna que otra especie de mamíferos que habitan en la región. Si esta aventura la comienzas desde el candelabro y lo terminas en la zona arqueológica bocana copalita, este es uno de los recorridos bioculturales más completos de toda la costa oaxaqueña y definitivamente una experiencia que tienes que vivir en carne viva. Y bueno amigos, se terminó esta travesía por la costa oaxaqueña. Pero recuerda, si te gustó el video, no olvides darle like, activa la campanita para juntos darle zoom. Platícanos si te gustaría conocer esta gran experiencia, mándanos un mensaje o acércate con nosotros para poder ayudarte a vivir esta magnífica aventura. إ twenty variantes, a parte de la costa oaxaqueña. Y la